Mi gente, mi gente, Yaelin la Más Viral, Tekachi, y la hermana de Yaelin la Más Viral, Mami King, se encuentran en el Bajo Mundo, en el barrio, celebrando el cumpleaños de la hija de Mami King. Yaelin la Más Viral, junto a Tekachi, bajó para el barrio a celebrar el cumpleaños de su sobrina, la hija de Mami King. Por aquí estaremos viendo los videos, Tekachi compartiendo con las personas de barrio y todo eso. Y Mami King y Yaelin la Más Viral, en amor y paz. Mi gente, y una cosa, hace dos días, una cosa, por aquí estaremos viendo los videos de allá, de donde estos se encuentran, celebrando el cumpleaños de la hija de Mami King, la sobrina de Yaelin la Más Viral. Mi gente, hace dos días, específicamente, lamentablemente, falleció la abuela paterna de Yaelin la Más Viral. Y en el día de ayer, le dieron el último adiós a la abuela paterna de Yaelin la Más Viral. Y una cosa, en el día de hoy, estos se encuentran celebrando un cumpleaños. O sea, ¿cómo así? Yo no me explico, mi gente. Hace dos días, fallece la abuela de Yaelin, la abuela paterna. Ayer le dan el último adiós, la sepultan, sus restos, y ya hoy se encuentran como felices. O sea, como que, yo entiendo a esta familia, ellos viven así por así. Si a usted que me está viendo, pierde un ser querido, usted a los dos días va a estar celebrando un cumpleaños. O sea, no tiene, como que no tiene sentido. Déjenme mostrarle este videíto, tecachi, con este pana por aquí. Mi gente, mi gente, tecachi ya pertenece a ese barrio. ¿Cómo así? Sí, él se siente como en casa. Vean a la hija de Mamikín. Gente, a pesar de las indiferencias en redes sociales que supuestamente hay entre Yaelin y Mamikín. Veanla por ahí compartiendo. Yaelin le frenó al cumpleaños de su sobrina, al cumpleaños de la hija de Mamikín. Entonces, no es lo que uno ve en las redes sociales. Estas personas, aunque se viven acabando, entre comillas, se quieren muchísimo. Yaelin frenó al bajo mundo, al cumpleaños de la hija de Mamikín. Gente, comenten aquí debajo su opinión en torno a esto. Lo ven normal esto de que hace dos días falleciera un ser querido de ellos y que hoy ya estén felices y celebrando un cumpleaños. Comenten aquí debajo.